Y Virgo, Mercurio fue considerado durante mucho tiempo el regente de Virgo, la astrología que yo hago es tercer milenio, los asteroides han sustituido a Mercurio como regente, pero después de tantos años de estar relacionados querido Virgo con Mercurio, obviamente algún beneficio tenemos que sacar de allí. Plan que se beneficia, viaje que se beneficia aunque sea cortico, aunque sea el viaje de tu casa a tu trabajo, hay beneficios en cualquier tipo de viaje que emprendas, dicen que cuando soñamos tenemos un viaje astral, un sueño que se hace realidad, un traslado que se beneficia, alguien que viene de visita querido Virgo y te trae un plan. Virgos tecnológicos, viajamos a través de las redes sociales, videoconferencias, videochats, mil maneras de conectarse con las personas, ese viaje virtual también es bueno para tu vida. Y si eres un Virgo negado a los videojuegos, ponte allí con las generaciones nuevas porque en esos videojuegos también se hacen algunos viajes interesantes. Es solo mover la energía del viaje, aunque sea un viaje de fantasía y conseguir que la estrella de la fortuna también brille para ti. Así que vienen buenos procesos en viajes, un viaje que termina feliz, un contacto con una persona que viaja y te trae algo que estabas necesitando, te trasladas en tu medio de transporte y eso termina con un encuentro feliz. Viaje igual a felicidad, como te digo Virgo, aunque sea en el mundo virtual del videojuego.